¡Cuesto sábato a la notte, sembro cercare boi, per bailar il guadu guadu, que estandando boicome! Prometo espeso que, il invitarte a boipiu, tutto lungo guadu guadu riadisi distende. Claro, si virus hubiese sido un grupo italiano, jamás hubiéramos entendido lo que querían decir en sus letras. Y así pasamos años y años cantando cosas que no sabemos sobre su real significado. Por eso hoy te traducimos una letra de una canción que vos cantaste durante esos años. ¡Sí, dale! ¡Y todo esto, auspiciado por favor! Los más exquisitos manjares para una cena inolvidable. Los mejores vinos, los mejores postres. Todo para un cierre maravilloso al que solo algunos pueden acceder. Muy amable, gracias. ¡Uy, uy, nos rompieron el orto! Restaurante, hoy nos rompieron el orto. Un lugar donde la milanesa se llama carne ensobrada sobre huevo agitado y astillas de pan y te sale 140 pesos. Hoy nos rompieron el orto. Presenta el siguiente momento. Y ahora sí, la traducción de una hermosa letra de un legendario grupo. Una canción llamada Otro ladrillo en la pared, cuyo creador fue Roger Water, del Longplay de Walmart. Canción que dice así. No necesitamos educación, no necesitamos control. No queremos otro ladrillo en la pared. Oh, sí. No queremos otro ladrillo en la pared. ¿Por qué? Porque otra fila de ladrillos me parece mucho. De última, es una medianera de mierda que me pediste vos. Porque decís que se te cruza mi gato y que dos por tres te mea en la pelo pincho. Oh, es otro ladrillo en la pared. Oh, sí. Es otro ladrillo en la pared. ¿Quieres otro ladrillo en la pared? Ok. Pero al paraguayo págale vos. El tipo es bueno, pero te arranca la cabeza. Dile tú si quieres. Ramón, ponga otro ladrillo en la pared. Oh, sí, Ramón. Ponga otro ladrillo en la pared. A ver cuánto te cobra, Ramón. No quieras tirar la pared. Píntala subido a un caballete. Y si te sobra pintura, dale color a tu ojete. Hermosa canción. Oh, sí. Y la semana que viene. Más traducción. En esto que está ospiciado vos. Sí, a los fideos con tuco se los puede llamar pasta serpentinada con tomates acebollados en fusión. Y pueden costar 230 pesos. Como para decir... Uy, no rompieron el orto. restaurante hoy nos rompieron el octo ya abrió su local en Puerto Madero y en Córdoba hoy nos rompieron el ocote hoy nos rompieron el ocote Córdoba precios que te parten para que te sirvan unas porciones más chicas que la mierda